Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Qué hacer si a tu perro le pica una avispa? Síntomas y tratamiento. Si deseas ampliar el tema de conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. A todos nos gusta ir de paseo con nuestro perro, porque podemos pasar tiempo juntos, crear un vínculo y al mismo tiempo mantener la salud. Sin embargo, se pueden ver expuestos ante ciertos peligros, como por ejemplo la picadura de ciertos insectos, como es el caso de la avispa. Por eso en este video te enseñaremos que síntomas y tratamientos podemos realizarle a nuestro perro cuando le pica una avispa. ¿Cómo reconocer si a mi perro le picó una avispa o una abeja? En el caso de la abeja, esta va a dejar un aguijón en la piel del perro. En el caso de la avispa, esta no deja ningún aguijón insertado. Lo que es más común es que pique varias veces. Ahora te hablaremos de síntomas de picaduras de avispa en mi perro. Los síntomas son variados según el tamaño del perro y la especie o tipo de avispa. Pero entre los principales síntomas estarán hinchazón en la zona donde fue picado, enrojecimiento de la piel, en algunos casos problemas respiratorios. Ahora, ¿qué hago si a mi perro le picó una avispa? Tratamiento. Lo ideal es llevarlo al veterinario, aunque también se le puede dar algún antialérgico para aliviar la inflamación y también el dolor. ¿Cómo reducir la inflamación de la picadura de avispa en un perro? Si vemos que nuestro perro tiene hinchazón, podemos ponerle hielo para ayudar a la desinflamación. Sin embargo, a la hora de la medicación, siempre debemos consultar con el veterinario. ¿Qué hago si mi perro tiene una reacción alérgica a la picadura de una avispa? En el caso de que esto sucede, entonces sabremos que el perro es alérgico a la picadura de estos animalitos. Por lo tanto, debemos dirigirnos de forma inmediata para llevar a nuestro perro al veterinario de confianza. ¿Cómo prevenir las picaduras de avispas? Para esto, tome en cuenta las siguientes sugerencias. Mantener alejado a nuestro cachorro de zonas en las que se presenten las avispas. Mantener sus comederos limpios para evitar que las avispas lleguen a ellos. Bañarlos y rociar algún tipo de desparasitante externo. Como puedes ver, las medidas son sencillas y dan resultado. Así que te animamos a seguir cuidando a tu amada mascota. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber qué hacer si a tu perro le pica una avispa. Si te pareció bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.